Las fuertes lluvias que cayeron ayer dejaron más de 100 viviendas dañadas en más de 13 colonias en Tegucigalpa y existe preocupación por parte de las autoridades, quienes hacen un llamado a la población de no ignorar las recomendaciones. Tenerse atentos a las instrucciones que den las autoridades competentes, los alertamientos, tenerlos en cuenta, no pensar de que uno hace un alerta y piensa a lo mejor no va a pasar nada, no, hay que estar pendiente y si hay que movilizarse a un albergue hay que hacerlo. Las autoridades de COPECO también están realizando varias actividades como medidas de prevención, ya que según el pronóstico las lluvias continuarán. Es una temporada de lluvia que tenemos para el día de hoy y los próximos días y de esa forma retirando escombros, habilitando pasos, limpiando cunetas, tragantes y de esa manera vamos a evitar que se den inundaciones repentinas. Mientras que algunos de los afectados aseguran que están vivos de milagro, porque la desviación del agua se dio en segundos, aunque se dieron varias pérdidas materiales, salvaguardaron sus vidas y ahora enfrentan la preocupación de quedar sin vivienda. De momento la Alcaldía Municipal del Distrito Central ha decretado alerta verde, ya que en la capital son más de 200 colonias las que están en zonas vulnerables y que durante el periodo de lluvia deben permanecer atentos a cualquier recomendación que hagan los cuerpos de socorro. Desde Notifidez le invitamos a fomentar una cultura por la paz. En cámaras, Luindron, les informó Isabel Torres.